Inicial un ambiente ligeramente fresco por la tarde soleado, 24 grados y durante la noche poca nubosidad y 16 grados para finalizar nuestra jornada. Este martes un cielo medio nublado en Ciudad de México, mínima de 8, la máxima llega a los 21 grados. Cielo medio nublado el miércoles, la posibilidad de algún chubasco puede estarse registrando en un 30%, mínima de 10, la máxima llega hasta los 22 grados. 10 con 22 el jueves, cielo medio nublado, la posibilidad de precipitación en un 30% también para que lo tenga en consideración. Se mantiene un ambiente frío, sobre todo al amanecer de los próximos días en Toluca, cielo soleado mínima de 3, la máxima llega a los 21, 4 con 19 el martes, nubosidad media y lluvia en un 30%. Esto también continúa el miércoles, 4 con 17 y la posibilidad de precipitación en un 40%. En Puebla mínima de 7, máxima de 24, un cielo soleado predominando, 12 con 22 para este martes, nubosidad media y la lluvia en un 40% se registra. Así continúan las condiciones para el miércoles, mínima de 11, máxima de 22 grados en el transcurso de la tarde. En algunos otros puntos de la megalópolis observamos un cielo despejado en Querétaro, 6 con 23, 5 con 21 en Valle de Bravo, un ambiente frío sobre todo en el transcurso de las primeras horas, 6 de mínima máxima de 25 en Tula, 8 con 24 para el área de Tulancingo, 22 en Tlaxcala, en Cuauhtla llegando hasta los 26 grados como valor máximo para el día de mañana. En Cuernavaca cielo soleado 14 con 26, esto se registra para este lunes, el martes y miércoles la posibilidad de algún chubasco en un 30% puede estar predominando, mínimas de 14, máximas de 26 a 27 grados. En Pachuca mínima de 9, la máxima llega hasta los 22 grados, un cielo soleado predomina, 7 con 16 el martes, en miércoles 6 con 16, nubosidad media y la lluvia en un 30%. Y en cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante, la próxima es una luna nueva y entre el viernes 7 de diciembre a la 1 con 20 minutos. Así que los detalles y el reporte vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más información a este telediario.